¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Grande capitano! ¡Grande capitano! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Como volete a corto! ¡Ell, ¡eh, ¡eh! ¡Ecco, ¡li torna! ¡Torna! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es una primera victoria! Gracias por ver el video. 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 Gracias. . 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